¡Siga todo el mundo! ¡Arriba las palmas, señores! ¡Siga la fiesta! ¡Arriba! ¡Con saludos especiales para todos ustedes! Isabel de Cobas, año nuevo, de parte de su amor José Guedara, el popular Agüita ¡Banda Brava! Quédate con él, si piensas que vas a olvidarme Sabes bien que sé, que es tu orgullo lo que te hace dejarme Y yo sabré perder, que jamás te olvidaré Sabes bien que no te olvidaré, sé muy bien Que lloras en silencio al recordar mi amor De aquellos viajes por el sur Y yo te extrañaré Pero jamás te olvidaré Sabes bien que no te olvidaré Juntos hicimos el amor La estrella luminosa Todo se apaga con tu avión Se queda en tiniebla Mi cielo de ilusión Te extrañaré, mi amor Tu voz y tu sonrisa Todo este amor Tu ilusión Mi sueño que termina Y despertar sintiéndome muy solo Sin tu amor Y vamos todos arriba, señores De San Palmas Hoy estamos de fiesta ¡Qué día para estar maravilloso! ¡Saludos a San Rimas! ¡Marcana Villanueva! Con mucho amor Depende de su hijo Sabes Sé muy bien Que lloras en silencio Al recordar mi amor De aquellos viajes por el sur Y yo te extrañaré Y jamás te olvidaré Sabes bien que no te olvidaré Juntos hicimos el amor La estrella luminosa Todo se apaga con tu avión Se queda en tiniebla Mi cielo de ilusión Te extrañaré Mi amor Tu voz y tu sonrisa Todo este amor Tu ilusión Mi sueño que termina Y despertar sintiéndome muy solo Sin tu amor ¡Chiqui! Desde la Plaza Rosa Merino Sin tu amor Sin tu amor ¡Estamos alejando! ¡Feliz de fiesta, patrias! ¡Mi querido Perú! ¡Samaraba, baraba! ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba!